Just gonna stand there and watch me burn But that's alright because I like the way it hurts Just gonna stand there and hear me cry But that's alright because I love the way you lie I love the way you lie Ya no puedo yo mentir, ya no puedo seguir más Cazando yo la guerra y quebrando nuestra paz Diciendo yo mentiras que te ponen a llorar Faltando el juramento que hicimos en el altar So mami, don't you cry, no llores más por mí O se acaba el sufrimiento y yo me voy sin regresar Un camino sin salida, yo estoy lleno de puridad Tú mi bella luz que brilla sin cesar So mami, here I go, just watch and let me live Lo último que quiero es hacerte infeliz Hacerte sufrir más, tú eres especial Como tú ninguna mala en la buena sierra mala You were always by my side And me standing there Me dieron en tu face I'm sorry lo que hice, mami, eso no es un error I'm sorry lo que hice, mami, sí te fui infiel Me duele lo que hice, pero never again Just gonna stand there and watch me burn That's alright because I like the way it hurts Mami, no llores Just gonna stand there and hear me cry That's alright because I love the way it lies Yo te amo Y tú me amas 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 Mami, todo es justo Si tú amas algo, mami, hay que déjalo partir Yo recuerdo los momentos que te hacía sonreír Mami, muy perfecto, solamente yo en mí Yo grabando en el estudio Canciones para ti Escribiendo en la libreta Poemas para ti Y agarrado de la mano Caminamos por la escuela No importaba qué decía Ni tu madre ni tu abuela Que yo era chico malo A ti no convenía Eso a mí no me importaba Porque a mí tú me querías A ti yo te amaba Horrando mil centavos Para el día que te casaras Conmigo te alejaron Un barquito de papel Te borrando corazones Escribiéndote ver bien Pero eso ya se fue Y todo ya cambió Nos forzamos en pelear Y olvidamos el amor Le pido al señor Que le encuentres solución Mami, yo te amo Y eso es de corazón ¡Vamos! ¡Va a tolo en la mano! ¡Vamos! 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 damos tu corazón con un poquito de río. Come on. ¡Gracias!